Hola, muy buenas. Soy Mariano, dueño de Max, Bombón y Balto, y bueno, para mí ellos lo son todo. Yo antes mandaba en casa, pero ya no. Me han dejado su cama para echarme la siesta, así que nada, hoy es viernes, deseos un feliz fin de semana y voy a ver si descanso un poquito, ¿vale? Gracias. ¡Gracias!